En el departamento del Chocó, llegamos al municipio de San José del Palmar, zona de difícil acceso, ubicado al sureste del Chocó, en los límites con Rizaralda y Valle del Cauca. El Chontaduro, Borojó y Cacao son su principal fuente de recursos económicos. Su población muy diversa ha estado alejada de la tecnología. Nuestros operarios arribaron al municipio al hogar de uno de sus habitantes para conectarlo con las tecnologías de la información y el conocimiento. El internet que han instalado en mi casa, en San José del Palmar, seguramente allí voy a encontrar mucha información con respecto a todo lo que es fitosanitarios, control de plagas, variedades y estar a la vanguardia en estos cultivos, todo lo que va saliendo nuevo. Considero que mejora nuestra calidad de vida, ya que estamos en zonas muy apartadas donde la vía de penetración es bien difícil. Podemos mostrar otra cara de San José del Palmar, mostrar que aquí tenemos gente trabajadora, pujante, gente echada para adelante y que no es simplemente como nos tienen estigmatizados como una zona roja. Se podrán dar cuenta que aquí ya vemos gente que queremos realmente luchar precisamente con estas tecnologías que nos está aportando el gobierno. En estos momentos pues nos ayuda a un desarrollo, un mejor desarrollo. El sostenimiento de nuestras familias, pues el campo que es lo que nosotros elaboramos aquí. ¡Gracias!